Hola mis amigos, bienvenidos a Vulcan Bar. Para esta oportunidad les voy a enseñar a realizar el cóctel Tropical Store. Los ingredientes que tenemos para este es... Ron oscuro Ron blanco Granadina Zumo de naranja Zumo de piña Recuerden que los zumos de naranja y piña son naturales Unos cubos de hielo Y limón Eso es lo que vamos a realizar es lo siguiente En nuestra coctelera Le vamos a anexar Los cubos de hielo Mis amigos, la invitación es para que suban mi canal Compartan el video Y dejen sus comentarios Muy bien Le anexamos El zumo De un limón Bien Perfecto Ya anexamos Dos onzas De Ron oscuro Perfecto De ron blanco Dos onzas Muy bien Muy bien De Jugo de piña Igual dos onzas Sumo de piña Muy bien De Sumo de naranja Lo mismo Dos onzas De sumo de naranja Perfecto Y todo esto Lo vamos a agitar Nuestra coctelera Bien fuerte Durante 15 segundos Perfecto En nuestra copa Huracán Le anexamos Los dos cubitos de hielo Muy bien Le vamos a incorporar De granadina Le vamos a anexar Una onza De granadina Le anexamos Una onza De granadina Perfecto Vaya Mimiendo Muy bien Y luego Nuestra coctelera Se lo vamos A anexar Muy bien Perfecto Para decorar Le vamos A colocar Una media Luna De naranja Y Un pitillo Perfecto Mis amigos La invitación es para que Suscríbete a mi canal De esta forma Queda nuestro Cóctel Tropical Stroke Espero les haya gustado Salud Gracias 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 Gracias.